Música Por ejemplo, cuando vinieron unos amigos ucranianos a pintar a un festival de murales, les presenté un libro de posadas y se volvieron locos. Y dijeron, ¿en serio esta persona hacía esto? Y eso retomaron como algunos elementos para dejarle a México como este diálogo cultural. Es decir, estamos retomando esta pieza, pero la incorporamos a nuestro trabajo y la reinterpretamos. Están inspirados en él, pero solo lo toman como un maestro, por así decirlo. Música ¿Ustedes dónde es? Española, vengo de Palma de Mallorca, soy asturiana, pero vivo en Mallorca y estoy trabajando aquí una temporada. Y bueno, he venido a la exposición de posadas. Ha sido un descubrimiento para mí y he descubierto que era un poco la imagen de México que todos conocemos fuera. Está todo en el trabajo de posada y me parece muy interesante. Y cuando tú estás afuera y te voltean a ver, regresas, entonces ya te empiezan a ver. Y es algo que ha sido una fórmula muy interesante sobre todo en los diseñadores mexicanos. El tema de las luchas, el tema de las calaveras, el tema de Día de Muertos. Esos temas son como muy identificados fuera. Pero cuando hablamos dentro de la misma ciudad, del mismo país, pareciera que no existe. Entonces, hasta que no es reconocido afuera, lo empiezan a reconocer aquí. Entonces, sí, la nueva generación y nosotros somos una generación que lo usamos. Empezamos haciendo cosas de luchas, retomando la lucha. Y ahora, después de un cierto tiempo, estamos de nuevo retomando el tema de los Días de Muertos y las calaveras. Posadas es uno de mis artistas favoritos, al igual que Diego Rivera. Pero Posadas para mí es el padre del arte popular. Ya que fue uno de los primeros que se atrevió a hacer cosas que ningún otro artista hacía. O sea, burlarse de lo político. Y de ahí muchos nos fuimos influenciando. Decir, no sé, hay artistas que involucran mucho a la calavera, Doctor Lacra. A mí se me conoce como el Posadas de la Lucha Libre. Bueno, recién estoy empezando a verlo. Pero vi afuera como caricatura de tono social, político. Y bueno, me llama la atención un poco eso porque vengo de un país que estamos también en una onda de bastante crítica de ese estilo y me gustó. ¿Cree que nos representa ante el mundo como mexicanos? Pues sería una representación muy simplista de lo que somos como mexicanos, pero que sí nos representa. Porque tal vez los extranjeros no nos conocen a fondo y es algo que sí es algo muy significativo para representar al mexicano. Aunque sea tal vez una representación simplista de lo que somos. Hay que pensar que el arte, la gente lo aprecia o no lo aprecia. Y no le importa quién es el autor, ¿no? Y en este sentido, quizá miles de mexicanos han visto miles de obras de Posadas y no tienen ni idea de quién es. Y tampoco importaría. Pero para efectos académicos y para efectos de divulgación y para efectos de que la gente sepa quién es, pues en ese sentido es el trabajo que he estado haciendo, ¿no? ¿Ya conocí el trabajo de Posada? No, es la primera vez que vengo. Porque le dejaron a mi hijo tarea y lo traigo ahorita para ver, pero me parece muy interesante porque nunca, yo no lo había oído mencionar. No, no, no lo conocía. Me llamó mucho la atención y me causó una impresión, pues sí, grande, ¿no? ¿Qué tendrá que ver el artista hidrocálido nacido en el siglo XIX y un rave o un concierto actual? Pues que como apóstol del diseño gráfico, Posada es también el padre del flyer mexicano. La actualidad de Posada toca la piel. Los tatuadores de España, Argentina y México ven en este artista muerto hace un siglo una fuente de inspiración. Yo creía que era como el punto, bueno, quizá no lo sabía antes, pero tenía como referentes, ¿no? Por lo que vi, igual desde muy niña vi mucha gente tatuada. Siempre me llamaron mucho la atención. Y este, entonces por una cuestión como el punto medio entre el arte y el diseño, que llevaba a taller de grabado, ¿no? Entonces sí es como un referente pues súper icónico, ¿no? Súper importante y pues básico, ¿no? Tiene una cuestión de, pues como de seguir, ¿no? De crecer. Y pues eso fue como lo que me llama la atención, más obviamente lo que proyecta, pero es como muy impactante también el estilo que tiene. Hay un buen de extranjeros que vienen y siempre, o sea, siempre me ha tocado que si quieren calaquitas, ¿no? O sea, o la clásica calaverita de azúcar, siempre me toca hacer un montón, ¿no? Entonces pues sí, sin duda. Alarma, metro, prensa, el universal gráfico, son la verdad demasiado gráficos. Posada en la Gaceta Callejera, fue más allá, con su delicada e irónica impresión de la nota, que va del amarillo al rojo. Me gustó mucho, bueno, sus calaveras, obvio, y también este, pues como retrata todo, no sé, cosas que pueden ser muy amarillistas y cómo lo retrata de forma que se ve divertido. Y no sé, los detalles, me hace mucho detallado y me gustan, bueno, a mí me gustan mucho los detalles y cómo él tiene la paciencia en hacerlo. Él no pinta por pintar o por hacer una gran pintura, o sea, realmente es una cosa como de comunicación directa, o sea, él hace algo en relación a algo que ocurrió para el día siguiente. Y eso le da, pues lo diferencia, yo creo. O sea, le da algo como muy fresco y muy inmediato y muy, yo siento que sigue vivo. Incluso hay una contradicción con Posada porque son muertos, pero en el fondo está retratando la vida. Y su manera es como muy vital, y a mí me gusta sentir eso de su trabajo. En un mundo tomado por una inacabable comentaritis en los medios, el grabado de Posada, cuya filiación política era más bien ambigua, está lleno de claridad y muy crítica ironía. Pues yo creo que nos deja muchísimas cosas, digo, si hablamos en temas políticos, pues hay que hacer una reflexión que pareciera que estamos igual que hace 100 años, ¿no? Cuando se hablaba de estos temas, cuando se discutía estos temas, pues parece que no ha pasado nada. Seguimos teniendo los mismos problemas que reflejaba Posada en sus trabajos. Pues lo que pasa es que son obras que no conocía y en realidad todo me ha llamado la atención, la exactitud de sus trazos y cómo reflejaba la realidad de ese momento histórico y para mí es muy significativo y muy importante. Es una especie de chiste para mí, ¿no? Que ahora que Posada tiene 100 años, que murió, ahora sí se le reconoce mucho. Lo que manejamos en México, ¿no? La adoración o, bueno, esa especie de burlarnos de la muerte, de vivir de fiesta con ella, a pesar de que estamos vivos, sabemos que vamos a morir, pero la recibimos con gracia y benevolencia. La Catrina, pues significa la muerte, para mí es la muerte y pues apenas estoy empezando ahorita a entrar, a conocer varias cosas. Entonces se me hace una representación muy hermosa de lo que nosotros tenemos y a dónde vamos. Creo que la influencia que tengo no solamente viene de un libro o de la televisión, viene realmente de donde vivo, de donde me desenvuelvo. Salgo a la calle y de repente veo el caos que existe, sobre todo en las colonias, vivo en una colonia popular. Entonces eso te da como una perspectiva diferente. O cuando vas a Europa ves completamente otro tipo de imagen a nivel de ciudad, ¿no? Creo que el caos ha sido importante en una generación de diseñadores. Y la casa en Tepito, donde muere, donde muere de una manera triste, porque muere solo, de alcoholismo, abandonado, y de hecho va a caer en la fosa común. Sus restos están perdidos, nadie sabe dónde quedaron. ¿Sabe que aquí murió José Guadalupe Posada? Sí. ¿Usted conoce el trabajo de Posada? Sí, pues los grabados. Y que cumplió 100 años, que murió aquí solo, y que es conocido mundialmente. Al comienzo comentamos que el noble Mozart fue, como nuestro admirado Posada, enterrado en la fosa común, y algo más, ambos murieron pobres y en el abandono. Y nos queda la duda, si tanto el nacido en Salzburgo, como el nacido en Aguascalientes, cobraran derechos por su obra, serían de los hombres más ricos del planeta. Es otra ironía, no de la magia blanca ni negra, sino de la magia prieta. Porque las nuevas generaciones voltearon a ver, no solamente hay calaveras, no solamente hay elementos del grabado, hay muchísimas cosas más, y sobre todo creo que es el mensaje. Y bueno, al final de cuentas creo que es eso, tratar de recordar por qué se hacían este tipo de discursos. Sí, veremos evidentemente que hoy día es un artista completamente vivo, es un personaje vivo, es un fenómeno que sigue nutriendo los valores estéticos del arte contemporáneo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.